¿Qué tal? Paladín de Lucius ya estamos de regreso con la review de Black Clover de esta semana. Pedazo de capítulo completamente centrada en Juno y en lo máquina que se ha convertido. Hasta ya tuvo su momento de power up y ahora Juno nos mostrará de qué trata el suyo. En esta ocasión tenemos dos portadas a color guapísimas, una para la revista y la otra como póster promocional de la película. En la descripción te dejo un link a la entrevista que le hicieron a Tabata, digamos que está entretenida. El capítulo comienza con los cinco capitanes rodeados por Morgan y Lucius. Vemos que William y Juno no le quitan el ojo al supuesto emperador mágico, mientras Charlotte y Yami vigilan a Morgan. Han notado que el hermano de Nash no tiene aureola, no es un error en el dibujo porque en el capítulo anterior tampoco la tenía. Creo que es un paladín especial o de cierta forma tiene independencia de Lucius y este no lo sabe. En otras palabras que puede traicionarlo. Ya cae en brazos de Yami y se da cuenta que este ha muerto. Algo extraño porque fue demasiado rápido, debería al menos resistir un poco más. Claro, esto se debe al poder de Lucifugus, si te toca te mueres. No sé cómo podrán evitarlo si Morgan se mueve a la velocidad de la luz. Es así como William invoca su árbol sagrado para sanar a Jack mientras se impulsa con sus ramas hacia Lucius. Él piensa que si Julius estuviera con vida, daría todo de él para detenerlo, que es la misma voluntad que lleva William. Pero como Lucius no se anda con jueguitos, activa su forma paladín y pulveriza las ramas del árbol junto a un brazo de William. Ninguno de los capitanes tiene el poder para detenerlo. Esa frase ya la había dicho el día que se presentó ante Asta. Al momento de irse les dijo que se resistirían pero que no podrían detenerlo. Es entonces que comienza el juicio final. Allí vemos de cerca que son esas cosas en los cielos. Parecen personas pero no lo son. Son una especie de paladines polilla capaces de reunir luz con sus cuerpos. Es interesante porque revela una debilidad de Lucius. Él no puede convertir a todos los que quiera en paladines. Está limitado por su cantidad. Por eso estos se ven como paladines a medias. Otra cosa que encontré es que Juno en algún momento del pasado pudo ver el flujo del maná. Y este tenía la misma forma de polilla. Así que tal vez puede absorberlos como ya lo hace con Sylph. Regresando con el capítulo. Los caballeros del reino se sienten incapaces de parar el juicio final. Que es una lluvia de rayos disparados de estas polillas. De eso va el juicio. De exterminarlos a todos. Así que cuando todo se daba por perdido. Juno se saca del bolsillo un nuevo power up. Ya no está limitado a 5 estrellas. Ahora puede invocar 88 en total. Sí, me tomé el tiempo y las conté. Con ellas en círculo puede repeler todas las luces del cielo. Es una proeza al nivel de un rey mago. No es tan masivo como lo hizo Julius pero se acerca bastante. El número 88 es la cantidad de constelaciones que vemos desde nuestro mundo. Así que Juno ya las maneja todas. Tras lograr esto vemos a Juno brillando como un fósforo. Si nos acercamos un poco notamos que tiene una corona en su cabeza. Parece que usó algún tipo de vestimenta estelar por unos segundos y luego la canceló. También se asemeja a la imagen de Lois en su representación como rey de Spade. Yami no sale de su asombro al presenciar el crecimiento de Juno. Tan solo han pasado un año y unos cuantos meses para alcanzar tal nivel. William también nota que ha sido superado y por eso le entrega la capitanía del amanecer dorado. Juno es ahora el hombre más cercano a ser rey mago. De hecho si el rey Augustus decidiera elegir uno ahora, ese sería Juno. En ese momento él recuerda lo que sucedió tras la desaparición de Asta. Todo el reino lo dio por perdido y quienes más sufrieron son los niños del orfanato. En su percepción eso es imperdonable, pero no está ahí para derrotarlo por eso, sino porque él será el siguiente rey mago. Es así como las vendas se caen de su brazo y descubrimos que las esferas de maná se convierten en estrellas. Algo grande viene. Comenzaré diciendo que Juno es el Black Clover. Así como Lucius va con todo desde el comienzo, Juno hará lo mismo también. Curiosamente su brazo parece estar reuniendo maná desde antes que hasta fuera atacado. Y se lo vendó para impedir que este se escapara. No estaba herido como muchos pensábamos. El por qué eligió su brazo creo que debe estar vinculado con los cuatro vientos divinos. Sephir que es una espada, Boreas que es una alabarda, Euros que es un arco y el último es Notus. Como aún no lo utiliza, me imagino que será un báculo como el que utiliza Lois. Seguramente el más difícil de controlar pero el más poderoso. Si le tomó tan solo tres días reunir maná para el Boreas, ¿cómo será con el Notus tras un año de almacenamiento? Sálvese quien pueda. Y su primer objetivo será destruir esas polillas en el cielo. Aunque puede hacerlo, presiento que Lucius ya sabe que eso sucederá. Por eso se le ve tan confiado. Recordemos que él dijo que solo existía un futuro donde todo se puede complicar para él. No exactamente que pierda, solo que se complique. Como Juno es el palo de la suerte, de seguro que ese futuro se va a hacer realidad. Allí es donde Lucius usará su carta de triunfo que es Lichita. Si no hay maná, no hay Juno. Ese sería el plan perfecto solo si hasta no existiera. Hay un pequeño detalle que aún no puedo sacarme de la cabeza. Los tres días pasaron hasta que comenzó el juicio final. Pero Tabata no colocó el mensaje de cabecera marcando el time skip como siempre hace. Me da por teorizar que lo que estamos presenciando es una de las premoniciones de Lucius. Donde altera todo buscando su mejor futuro. Cada vez que falla pues vuelve a comenzar. Por eso no se mencionó nada de los paladines de Hinokuni. Porque aún faltan esos tres días. Y como siempre hasta nunca aparecerá en ellos. Así termina la review de esta semana. Dime en los comentarios que opinas de estas teorías. Y nos vemos hasta la próxima entrega. Chau chau. Chau chau.